25 de enero, hoy celebramos la fiesta de la conversión de San Pablo a Apóstol. La Sagrada Biblia, en el capítulo 9 de los Hechos de los Apóstoles, narra así la conversión de San Pablo. Saulo, respirando amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió carta de recomendación para la sinagoga de los judíos de Damasco para que, si encontraba algunos seguidores de Cristo, los pudiera llevar presos y encadenarlos a Jerusalén. Y sucedió que yendo de camino cuando estaba cerca de Damasco, de repente le rodeó una luz venida del cielo, y lo cayó en tierra y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él respondió, ¿Quién eres tú, Señor? Y oyó que le decían, Yo soy Jesús a quien tú persigues, pero ahora levántate, entra en la ciudad y allí se te dirá lo que tendrás que hacer. Los hombres que iban con él se habían detenido, mudos de espanto, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo y aunque tenía los ojos abiertos, no veía nada. Lo llevaron de la mano y lo hicieron entrar en Damasco. Pasó tres días sin comer y sin beber. Había en Damasco un discípulo llamado Ananías, el Señor le dijo en una visión, Ananías, Él respondió, Aquí estoy, Señor. Y el Señor le dijo, Levántate, ve a la calle recta y pregunta en la casa de Judas por uno de Tarso que se llama Saulo. Mira, Él está en oración y está viendo que un hombre llamado Ananías entra y le coloca las manos sobre la cabeza y le devuelve la vista. Respondió Ananías y dijo, Señor, he venido, he oído a muchos hablar de ese hombre y de los males que ha causado a tus seguidores en Jerusalén y que ha venido aquí con poderes de los sumos sacerdotes para llevar presos a todos los que creen en tu nombre. El Señor le respondió, Vete, pues a este lo he elegido como un instrumento para que lleve mi nombre ante todos los que no conocen la verdadera religión y ante los gobernantes y ante los hijos de Israel. Yo le mostraré todo lo que tendrá que padecer por mi nombre. Fue Ananías, entró en la casa, le colocó sus manos sobre la cabeza y le dijo, Hermano Saulo, me ha enviado a ti el Señor Jesús, el que se te apareció en el camino por donde venías y me ha enviado para que recobres la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Al instante se le cayeron de los ojos unas como escamas y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado, tomó alimento y recobró las fuerzas. Estuvo algunos días con los discípulos de Damasco y enseguida se puso a predicar en favor de Jesús en las sinagogas o casas de oración y decía que Jesús es el Hijo de Dios. Todos los que lo escuchaban quedaban admirados. Decían, ¿no es este el que en Jerusalén perseguía tan violentamente a los que invocaban el nombre de Jesús? Y no lo habían enviado los sumos sacerdotes con cartas de recomendación para que se llevara presos y encadenados a los que siguen esa religión, pero Saulo seguía predicando y demostraba a muchos que Jesús es el Mesías, el Salvador del mundo. Saulo se cambió el nombre por el de Pablo y en la carta a los Galatas dice, cuando aquel que me llamó por su gracia me envió a que lo anunciara entre los que no conocían la verdadera religión, me fui a Arabia y luego volví a Damasco y después de tres años subí a Jerusalén para conocer a Pedro y a Santiago. Las iglesias de Judea no me conocían, pero decían, El que antes nos perseguía ahora anuncia la buena noticia de la fe que antes quería destruir y glorificaban a Dios a causa de mí. Alabado sea Jesucristo.